Lo siento chico, ya sé, me duele más a mí que a ti, eh No, mi aire ha condicionado ¿Cuánto tiempo llevo sin grabar un vídeo en la cama? Ay, ya era hora de grabarse algo con mi carita Sí, seguramente alguien me ha echado de menos Tengo una barba, ¿qué es esto? ¿esta barba qué es? Tranquilos, que en el siguiente vídeo me afeito, ¿vale? Pero seguramente, ¿quién me habrá echado de menos esta carita de aquí? ¿Quién? Qué bueno Bienvenidos a un nuevo vídeo Y sí, ya era hora de grabarse algo que no se ha referido a su Apple Race Al fin Vamos a ir a un gameplay normal y corriente como lo hacía yo antes Básicamente Y vamos a grabar Gran Turismo 4 Tengo ganas de jugar un Gran Turismo Vale, ahora que puedo hacer gameplays con el emulador Presion 2 Al fin Quiero grabar un Gran Turismo 4 que siempre he tenido ganas de jugarlo en condiciones Y para que vosotros también disfrutéis de Gran Turismo 4 Porque sé que hay gente que le gusta el Gran Turismo 4 Como a mí Gran Turismo 4, tengo que decir una cosa al respecto Es mi Gran Turismo favorito Creo que lo he dicho en algunas ocasiones Y se merece un vídeo de este juego Así que sin nada más que decir Vamos a Gran Turismo 4 Tengo que decir una cosa al respecto de esta intro Es mi intro favorita Y por poco podría decir que por poco ha llegado a la altura el Gran Turismo 6 Pero Gran Turismo 4 es Va, voy a dejar gilipolleces Y a verlo Es Precioso Me encanta Básicamente me encanta Ese forgete que es muy mítico El forgete que estábamos viendo en pantalla Es muy, muy mítico la verdad Es precioso Encima que está enseñando toda la parte Es Glorioso ¿Qué queréis? Me encanta esta intro Joder De las mejores que le hagan Turismo sin duda Salte Precioso Preciosa Sinceramente una de las mejores intros que ha habido en Gran Turismo sin duda Vamos Bueno pues ya estamos en Gran Turismo 4 Después de la intro un poco de gracia Un poco de gracia porque ya sabéis como soy Así que bueno Vamos a correr Que ya creéis que corra Así que vamos a ver Vamos a coger Un coche japonés Voy a comprar un coche japonés Un Honda Coches nuevos Y a ver que hay Un Honda 2000 O un Tipe V Rentaría más este Vaya vaya Vale voy a coger A ver Vale voy a coger este Voy a coger el color azul Porque me El Robalny a mi Burger Porque el tengo muy enamorado este coche Con el color azul Así de ese estilo Así que lo compramos Vamos a correr ahora Proceso completado Y listo Bien Ya tenemos un coche Si no recuerdo mal Extracción trasera Con Que si no he modificado Creo que es turbo Así que sería Es No Calla Esto es un 4x4 FR Front Real Se Es que no me he acordado muy bien De la campanita Hace un montón Que no juega el Gran Turismo Para coña Así que vamos a ver En que circuito Correremos En Sukuba Circuit Estaría muy bien para empezar Así que Vamos a darle No borrar Yo quiero correr Por favor Bueno Ya estamos en Sukuba Circuit Tenemos un Nissan 300ZX Tenemos un Lexus S3300 Un RX8 Un 330i Un Skyline Coupe 350 GT Y mi coche Que es un Honda S2000 Vamos a lío ¿no? Vamos a empezar la carrera ya Ahora sí que sí Sin ayudas Y O sea Y transmisión manual Creo que está Vale Hace un montón de unos juegos La verdad Si tengo que recordar La última vez que jugué Fue en el Toyota GT1 Pero como Modo arcade No como Modo arcade No en modo Gran Turismo Pues os estoy diciendo Que no me acuerdo Casi nada O sea La última vez que jugué En modo O sea En modo Gran Turismo Fue Hace muchos años O sea Solo me caí en Gran Turismo Para jugar Al modo Al modo arcade Con colegas Que por cierto También puse por Twitter También puse por Twitter Que había forma De jugar multijugador Alá Ya te has podido Echarme de la pista Deja de echarme de la pista Vía donde estoy Eh Sanción de 10 segundos Para ti 15 20 20 25 30 Pero deja de echarme de la pista Desgraciado Madre mía O sea Le adelanto por el exterior Y me corta Y no me deja ni paso Déjame paso Troco Si ya que te he adelantado Hazme el favor Adelantar los Los de delante Venga Si 2000 Confío en ti Adelanto por el interior Si puedo Ahí está Pero deja de ¿Qué le pasa a los bots? Me lo podéis contar ¿Qué le pasa a los bots? Vale Vale A este quiero que le voy a adelantar No Me cierra Me cierra Guau Lo he hecho fatal ahí Vale 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 Si 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 Puedo Si Puedo Si Puedo Si Si Dale Que Al tema Vamos a adelantarle Voy a jugar un poquito Más arriesgado Para alcanzarle Vale Por qué no le hubo como pueda Ven aquí cabrón Es que me corta Tío Ven aquí Que te pillo Que te pillo Mari Carmen Oh El pet Joder Los petardazos Que da En este juego También De delante Por el interior Al chico Hola Lo tengo al lado Cuidado Hostia Que tiene más potencia Que yo Pero no puede Porque Me la voy a jugar Me la voy a jugar Si señor Adiós Que buen pique Que buen pique Si señor Aunque he pedido un poco de choque Pero que ha sido un buen toque La verdad Si señor Si señor De buen buen toque No le he colado a esa canción La verdad Es una mierda Pero yo bailo Bien Vamos a recoger un coche más potente Ahora Que tenéis por aquí Que un BMW Ven Un E46 No Bueno Si un M3 GTR Pero si un M3 GTR Pero si un M46 Pues no sé Me cogería el M3 Tiene buena pinta este coche Hola No la ve Es una verdad No está en venta Porque creo que el TSL Si que puedo Si puedo Si Pero no me gustaría Me gustaría de color negro Me gustan más los Me gustan más de color negro Vamos a usar el coche ahora Y lo tenemos Vamos a ir a un circuito Vamos a ver Creo que sería buena idea Ir en principiando otra vez Y correr En el FR Challenge otra vez En otro circuito Uno que sea mítico De gran turismo Como por ejemplo Que ya sé cuál es El Pc State Route 5 Al lío Y ya está A la próxima Buscaré un evento Más difícil ¿Vale? A ver Está el principiante El profesional No sé que me convence más El mío es turbo Ah no Pero ahora mismo Lleva motor Motón atmosférico Este sí que me gusta Este sí que me gusta más Vamos a ver lo que hay Para terminar Trial Mountain No Ya lo he corrido Infinite Raceway O AP Corgin Raceway No AP Corgin Raceway Please Al lío Vamos a ver lo que tenemos Por aquí Ahora esto sí que me gusta más Ahora esto sí que me gusta más Atento a los ponentes Una Curran SX Un TVR de Tamora Un Cervera El mismo coche que yo Pero en color plateado Y el mismo coche que yo Solo que es el normal De color azul A Leo Carera de tres vueltas Y a reventarles Bueno creo que los coches Están mejorados Excepto el mío Espero que no me decepcionen Bueno es verdad Y tengo unos nemónticos duros Ay Sorry No es mi intención Joderte Lo siento Lo siento Vale Adelanto al M3 Vale Me lo paso por el forro Uh El TVR ese de ahí Casi se sale Uff Foxo Relájate Tengo que admitir Que estoy jugando muy agresiva Ahora Y tú deja de chocarme ¿No cabrón? Vale Vale Aquí Vale Vale A ver si puedo pasarle Vale Perfecto Me estén alcanzando Por la velocidad Es que a ver Un M3 Contra un SX Complicó la cosa ¿No? Pero Bueno un poco complicado Tampoco nos pasemos Pero un SX es un SX Uff Cuidado con ese TVR Muy bien Foxo Eres la hostia Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Son tres vueltas Ahora no hay tiempo Para adelantarles Solo ten cuidado Con la siguiente curva Ahora si Podía adelantarles Con un pequeño Cotoquecito He dicho Déjame adelantarme Así me gusta Wow Vale Comprendido Te has cabreado Por el chiquitito Que te acabo de dar Se nota Te adelanto Si puedo Por el interior No No te la juegues Está complicado la cosa Me gusta Me gusta Lo quiero adelantar Bien Ahora Y digo Adelantar bien Y ya jodo Vale Deja de cerrarme Coño No Mira 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 Entro por el interior Y me cierra Cuando estoy al lado Que guarro Mira 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 Que guarro Yo no soy Que guarro Guarro de mierda Vale Cabrón Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Mari Carmen No Esto que es El turno De la SX Lo tengo Si lo tengo ahí Que como me refugio Cabrón Te adelantaré Tanto temprano SX Lo sabes Perfectamente Me voy a frenar Porque se Como son los bots Y no quiero Joderme No me gusta mucho El adelantamiento Pero creo Que lo tengo Al lado Si Me va a adelantar Si 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 El tiene más potencia Que yo Hostia Que bonito Adelantamiento Que bonito Adelantamiento Acaba de hacer El SX Madre mía Ahí Te voy a admitir Que lo he cagado De lo bonito Que ha sido El adelantamiento De cagarle En esa curva Por más Que lo tengo Al lado Aunque Debo decir Que ha sido Una muy Carrera Muy buena Carrera Si Señor GG Con esta Bonita Que ha estado Rellina Rellina Pero vamos Muy bonito Ha sido La verdad Muy Muy bonito Y bueno Ya con este Game Con esta Replay Voy a despedirme Ya de De este Game De Gran Turismo 4 Que os ha parecido Que es más Gran Turismo Pues ya podéis Dejar vuestro Like Y vuestro Comentario De que opináis Ok Y si os veo Que os gusta Gran Turismo Seguiré subiendo Gran Turismo Nada más Soy Foxo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós